bien pues vayamos a hacer el último de este día de las roscas hacer otra rosca diferente una rosa que parece como dona le vamos a hacer primero así después de esto va a venir con una línea grotesca bien Bien. ¿Qué tal? Por de ellos. Por de ellos. Estudios. Oh, sí. Otra rosca. ¿Qué tal, eh? ¡Tarán! ¡Yeah! Bien, amigo. Nos vemos en el siguiente videodibujo.